Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas ahí nuevamente a Este es su canal. El día de hoy nos vamos a ir al pediatra de esta princesa mechuda. Les puse la caricatura en lo que yo me daba una media manita de gato. Mira, me puse rímel, pero me manché aquí. Soy bien mala con el maquillaje. No me he quitado las cejas y se me ve ahí el greñero. Y me puse un poquito aquí de... Según yo, de... ¿cómo se llama? Rociador. Vamos a ir al pediatra porque tiene su consulta, su chequeo de cada cierto tiempo que le hacen. Entonces, ya nos vamos para allá. Y vamos al baño primero porque allá no hay baño. Vamos a ir con May primero al baño. Allá no hay baño, ¿ok? Siempre le digo eso porque si no, me anda ya... A veces no quiere ir solamente. Había agarrado una baña que, chicas, no quería ir al baño. Lo único que quería era ver el baño. Estaba bonito el baño. Y cuando entramos me decían, oh, está bonito, mami. Y solo ha sido un chorrito. Entonces, lo que yo hago hoy es que le digo que no hay baño. Y así, pues, para que no le dé la curiosidad a él de conocer el baño. Dejámonos en el nombre del Señor Todopoderoso que nos guarde. Ya llegamos. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo les cuento que ando por acá en el clóset porque ya nos vamos para la clase de natación de mi princesa. Y estoy viendo que lleve todo lo que necesita para su clase. Creo que en el carro tengo ropa. Sí, en el carro tengo... Permítanme. Bueno, me voy a llevar el Bix porque le quiero poner a Mayleni después de su clase en el pecho. Una de ustedes me recomendó eso, que cada vez que va aquí en May, como siempre, la baño por las noches. Y yo pensaba que se me estaba enfermando porque... por eso. Una de ustedes me recomendó que después de cada ducha la frotara con Bix en su pecho, en sus pies, en la espalda. Después que la baño, la froto con Bix va por todos lados y santo remedio. No se me ha enfermado, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Bueno, en fin, nos venimos a dar una vuelta aquí al parque después de la clase de natación de May. Y ella anda abrazando todos los árboles. Le encanta abrazar los árboles. Siempre le ha gustado. ¿Le asusta el perro? Sí, pero está triste. ¿Y no le vas a dar un abrazo a ese árbol? Ah, allá. Ajá, a ver. Mami, no me gusta. ¿A dónde vas? Cuidado. Cuidado. Está muy bonito el día de hoy porque está fresco, pero se siente fresco solo en la sombra. Con el sol se siente delicioso. Yo, como quiera, me puse el chaleco para sentir calientito el pecho y la espalda. ¿Va a abrazar aquel árbol? Bueno, al parecer no son todos los árboles que se merecen abrazar. Y estoy segura que va a llegar a la casa con mucha energía. Hoy es el día de San Valentín y nosotros no celebramos mucho este día, pero no sé, se me antojó porque vi que todo el mundo está comiendo rico, está yendo a cenar y todo. Se me antojó algo rico de cena, entonces quiero ir a comprar a ver qué puedo hacer de cena. Vean, chicas, ya llegamos a la casa y mi primo nos trajo un postre. Este es el de May por el día del amor y la amistad, que estamos bien consentidas aquí en la casa. Y el mío ya se lo voy a mostrar porque lo guardé, me lo voy a comer con Ángel después de la cena. Uy, ahí está. Y bueno, ando buscando mi celular que no lo encuentro y ando sacando la comida por acá. Pero quién sabe dónde es el teléfono. Chicas, ya terminé la cena de Ángel y vean lo que trajo. Trajo pancito, pan francés o bolillo y trajo tamales de pollo salvadoreños. Vean lo que es esto. Vean lo que es esto y vienen calientitos y se ve, puedo saber que están deliciosos. Pero esto nos vamos a tener que esperar hasta mañana el desayuno porque hoy vamos a comer carnita. Vean, ya piqué aquí la cebollita para ponerle arriba. Ya tengo hecho el arrocito y por acá está la carne. Me quedó un poquito diferente a como la hice con mi hermana, pero igual se ve deliciosa. Mira, me manché la mano. Oh, oh, esta princesa estaba pintando. A ver, ¿qué pintaste? Muéstranos. Muéstranos. Qué largo tenés el pelo. Y pues ella tiene aquí su estación que le regaló tío Eric y aquí pinta. Y esto te quedó hermoso. Felicidades. ¿Te lo guardo? Sí. ¿Lo cierro ya? Ajá. Ok. ¿Quieres que te lave las manos? Ajá. Ok. Vamos. Lo que voy a hacer es ahorita voy a lavar un poquito los trastes. Lo que voy a hacer ahorita es lavar un poquito los trastes para poder comer tranquilas. Lista, calista. Bueno, chicas, aquí está la carnita. Esta vez la dejé más quemada porque a Ángel no le gusta a término medio. A él le gusta quemadita. Y abajo le puse el arrocito, a la que le guste. Él es su primera vez comiendo esta carne, así es que espero que le guste. Aquí tengo mi plato. Ahorita me voy a servir lo mío. ¿Ven? Y aquí está mi angelito. Hola, guapo. Uy, qué cuero. ¿Qué se adiviné? Qué cuero. Sí te adiviné. ¿El qué? Un acertijo. Ya la voy a poner aquí. De hecho, no he comentado, pero en Instagram, chicas, siempre les subo historias y todo el asunto. Entonces les subí una historia con un acertijo que yo lo vi en el canal de nuestra familia. ¿Cómo se llama la familia? New York, Chile. Una familia de New York o algo así. Oh, compré siracha para que le pongas. Ponele, para que le sientas más. No hay ahí. Ya no hay. Entonces, ella, ¿cómo se llama ella? Zulma, se lo hizo a su mamá. Y yo estaba muriéndome la risa cuando le estaba escuchando hacer el acertijo. Y cuando vino Ángel, se lo hice a él. Y lo adivinó, pero los demás como que no. Si no me siguen en Instagram, no sé qué están haciendo, no sé qué les pasa. Síganme aquí, les voy a dejar mi cuenta y pues, allá les subo algunas cosillas de mi familia y por allá las espero, ¿ok? Ok, es una adivinanza. No, una adivinanza. Voy a comprar zapatos y los compro. ¿Qué compro? ¿Es una adivinanza? Sí. ¿Voy a comprar zapatos? ¿Qué compro? No. Fue a comprar zapatos y los compro. ¿Qué compro? Es una adivinanza. Es una adivinanza. ¿O es un acertijo? Un acertijo, pues. Un acertijo. Una adivinanza es una cosa. Ok, un acertijo. Fue a comprar zapatos. Ángel está cocinando, chica. Está cocinando la cena. Ok, fue a comprar zapatos y los compro. ¿Qué compro? ¿Voy a comprar zapatos? ¿Qué compro? No. ¿Voy a comprar zapatos? ¿Qué compro? No. ¿Voy a comprar zapatos y los compro? ¿Y los compro? ¿Qué compro? Y los... ¡Ah! Miren, me voy a hacer un tecito de manzanilla. ¿Cuántos días? Manzanilla con jengibre, limón y... ¿Qué? ¿Miel? Vean, acá tengo la miel. Esta miel es del Salvador, ¿no? Sí. Del Salvador, sí. Sí, la trajo la abuelita de Ángel. Y aquí voy a pelar el jengibre. Y vean, mis jefes, donde yo voy a cocinar, me enseñaron que el jengibre, de la forma que menos se desperdicie y es más fácil de pelar, es con una cuchara. Papi se fue a trabajar, porque me le vi mucho llorar. Ay, miren qué bonita, cuando estábamos recién casados. Este fue el día de nuestra boda. Esta sándula regaló Emerson. Trompudo, ¿te bañaste, trompudo? Ay, yo no sé cómo Mereni no se cansa, fue a clase de natación y yo dije, ya para las 9 va a estar dormida. Y son las 9.22 y esta niña sigue dando virote, como dicen en El Salvador, sigue dando virote. ¿Ah? No, 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 ¿por qué seguís dando virote? ¿Por qué se despierta? No, no, no. ¿Qué? No, pa. ¿Cómo? Ca. ¿Yo no sé cómo hablar en inglés? ¿Sabes uno cómo hablar inglés? Sí. ¿Dónde vas hoy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a spa? ¿Dónde vas a un parque? ¿Dónde vas así? Ok. Puse bastante manzanilla para que quedemos. Pero bien doblados Bloqueados, nos va a dar unos Unos cabos Si ustedes tienen hijos Esos hijos son como la mía Miren la mía, no tiene aquí coladores Miren, esto Esto lo tengo que Esconder, escondido hasta aquí No lo puedo tener abajo, miren que ordenadita No lo puedo Tener abajo porque los agarra y los agarra Tambor, entonces aquí Tenía mis coladores Y miren, ahorita que lo vine a buscar para colar El tecito ¿Qué pasa? ¿Te echaste una flatulencia, Alito? ¿Te echaste una flatulencia En frente del blog, Alito? Que esa falta de respeto a mis amigas Que te tiraste Una flatulencia y yo lo voy a poner ¿Y por qué está la pijama de Maylene aquí? Tráeme los coladores Ángel se echó una flatulencia Su lencia en frente del blog ¿Para así o va? Va, 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 va Lo primero voy y después yo Pero todo por no Usted ensuciaron un lucharon No, pero es que para qué No, pero es que tienes que ponerte de este lado Porque soy derecho ¿Por qué? ¿Y vos por qué estabas de este lado? Soy derecho, mi amor No soy solo No, hombre, listo Es que esto obstruye, mirá Entonces mejor no hay cucharón Porque no nos va a alcanzar para más Espérate Es que obstruye, obstruye el limón Nos mudimos, amiga No voy a desperdiciar más Porque no quiero desperdiciar el tecito Mirá Es que vos me estás poniendo presión Precio ¿Y seguís? No, no he botado, no, no he botado nada Mira qué mojado Ay, no, algo que me puede caer mal Es mojar esta isla Dios mío Ay, qué huevo rida esta cámara, miren ¿Vamos? Ya tiene poca batería Yo tengo una bovita Yo tengo una bovita Ok, vamos a tomarnos el tecito Aquí está No, no, no he botado nada No, 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 no